Bienvenido al reto de ser el mejor hombre posible de la mano de la Biblia. Aquí leemos historias de varios hombres bíblicos. Mi nombre es Luis Diego Carranza y durante 45 días haré contigo un recorrido de todo el Antiguo Testamento. De cada historia sacaremos alguna breve lección práctica y plantearemos un reto que te puedas llevar allá afuera a tu vida diaria, con el fin de ayudarte a ser un mejor hombre, más entregado, más servicial y que generes un mayor impacto en tu familia y en tu comunidad. ¡Entrémosle! Bienvenido al último día. Con todo lo que hemos recorrido ya estás listo para escuchar esta historia, que debo de confesar que sí es una trampa porque no es una historia del Antiguo Testamento, pero es un pasaje que para mí resume perfectamente bien y engloba completamente todo lo que hemos vivido en este tiempo del reto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, escuchemos. Juan 21, del 1 al 19. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a las orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron a la barca y subieron, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo, a quien Jesús amaba, entonces mira a Pedro y le dice, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se puso el vestido. Pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de la tierra, sino unos doscientos codos. Nada más al saltar a la tierra, ven preparadas las brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da. De igual modo, el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice por él. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis corderos. Vuelve decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá, y te llevará a donde tú no quieras. Con esto, indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Este es el gran final de nuestro recorrido. Precisamente concluimos nuestro viaje por todo el Antiguo Testamento con aquel hombre que envuelve todo lo que hay, todo el contenido del Antiguo Testamento. Este pasaje se encuentra al final de los evangelios que nos narran la vida de Jesucristo. También coincide con ser mi pasaje bíblico favorito, porque Dios me lo ha regalado varias veces en varios momentos importantes de mi vida, y cuando estaba preparando el cierre de todos estos retos, pues no podía, o sea, se me venía mucho este pasaje al corazón y a la mente. Quiero que te ubiques bien en los zapatos de Simón Pedro, ahí en esa playita. Ves a este hombre que resume todo lo que aspiramos a ser como hombres. Todo esto de ser el mejor hombre posible es sinónimo de llegar a ser como Jesucristo. Es el gran Maestro y aquel que ha transformado tu vida, Jesús. Jesús comparte con estos hombres, ahí vemos el área social. Luego les prepara una comida, vemos el área táctica. Luego habla contundentemente a un amigo que lo había traicionado, área de las virtudes, y le pregunta si lo ama, que es la plenitud del área sexual humana. Pero todo lo que envuelve a esta persona de Jesús y toda esta historia de Jesús con Simón Pedro es la relación personal que estos dos hombres entablaron. Esa relación personal es la espiritualidad. Jesús es la palabra de Dios que ha venido a este mundo a hablarnos y a compartirnos un mensaje de esperanza. En cierto sentido, pudiéramos decir que Jesús mismo es la Biblia, y la Biblia es Jesús. Este libro físico que podemos encontrar gratis en línea y en cientos de miles de formatos y en audiolibros, lo que está allí es Cristo mismo. Esta palabra de Dios está viva y siempre va a tener un mensaje para ti. No me quiero volver muy preachy, pero así como Pedro caminó el resto de su vida conociendo a Jesús, tú también puedes aprender a ser el mejor hombre posible si lo haces de la mano de la Biblia. Espero que estos 44 días últimos hayas podido ver que, aunque parezca un libro viejo, antiguo, extraño y con nombres extraños y confuso y con genealogías y cosas raras, contiene un grandioso mensaje que es confrontativo y contundente, pero que sobre todo es un mensaje personal, es un mensaje para ti. En todo nuestro recorrido vimos la progresión de un pueblo, de una nación, una narración histórica que fue transformada en términos religiosos y políticos, pero créeme que no se trató de eso. El reto no se trató de eso, el reto se trató de ti. Tú eres el pueblo de Israel y la historia del pueblo es tu propia historia personal en tu caminar con Jesucristo. Y así como vimos que por más cambios políticos que se introdujeran en el pueblo, por más reformas y por más nuevas cosas, nunca fue suficiente porque nunca se trató de eso. Así también nos ocurre a ti y a mí. Esta vida no se trata de ser más ricos o de tener un buen trabajo, de vivir en una súper bonita sociedad. No se trata de eso, no se trata de tener muchas posesiones, se trata siempre de tener un corazón conforme a Dios. De eso se trata la Biblia. Un corazón que pueda ver a Jesucristo a los ojos y decirle como Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. De eso se trata. Si hoy tú puedes hacer eso y decirle eso a Jesús, esto fue todo un éxito. El reto de hoy, que es el último reto de nuestro recorrido, de nuestro programa, es el reto que cierra el área espiritual, que es la más importante de todas. El reto consiste como en los últimos retos, en hábitos que ojalá puedas introducir al resto de tu vida. Y el reto consiste en que leas la Biblia. No te conformes con todo lo que yo te he dicho aquí, que yo la verdad no dije mucho. O sea, muchas cosas las omití porque no me daba el tiempo. Y aparte, lo más importante es que yo soy un compa inexperto con poca formación bíblica formal. O sea, yo no soy un teólogo ni nada por el estilo. Pero lo único que me capacitó perfectamente para ser tu compañero durante todos estos días fue el simple y sencillo hecho de que yo amo la Biblia y me apasiona la Biblia. La palabra de Dios ha tocado mi vida cientos de veces y estoy seguro de que puede hacer lo mismo en ti. Pero nunca descubrirás eso por tu cuenta si no te atreves a abrir la Biblia y a sentarte un rato a leerla. Espero que la palabra de Dios te acompañe siempre. Que nunca dejes de aprender a ser un buen hombre. Un hombre más entregado, más servicial y más santo. De la mano de la palabra de Dios. Hemos concluido nuestro programa. Quisiera dar un agradecimiento especial a algunas personas. Primero que nada, a Luis Felipe Brenes, el paciente y responsable editor que me ayudó a presionarme para sacar este podcast. No hubiera sido posible sin Tibro. Muchas gracias. También a José Manuel Durkidi y a Manu Kasten por animarme a lanzar este reto y manejar la parte de los e-mails. A Juan Diego Network por ser la casa productora de podcasts que hizo posible toda esta idea loca. Y por último, bueno, no por último, pero pues sí también a los siervos de la palabra a quienes les debo en gran medida mi amor por la palabra de Dios. También ahí incluyo a mis papás que, bueno, paréntesis desde las comidas y los compartires en la casa. Cuando yo era niño recuerdo que hablábamos mucho de la Biblia. Entonces hay un tipo para los que le interese fomentar eso. Y también a, por último, al tío Chuy Carrillo y a Héctor Zamora por avisarme cuando faltaba algún detallito y estar muy al pendiente. También quiero agradecerle especialmente a Melanie Terrazas, Selena Beltrán y Betty Freeman por apoyarme con ideas y con muchas porras. Si quieres compartirme tu experiencia global con todo esto, por favor, escríbeme a luisdiegoelcar.com. Por favor, dame tu feedback. Quiero seguir haciendo este tipo de proyectos, pero necesito saber de tu parte qué me recomiendas hacer para mejorar. También no nos pierdas de vista en Juan Diego Network y en Lumen Media en nuestras redes sociales, porque seguramente estaré compartiéndote noticias de nuevos podcasts que vienen por ahí. Amigo, ha sido un gusto compartir contigo este tiempo. Mi nombre es Luis Diego Carranza, pidiendo por ti y siempre invitándote a que sigas creciendo para ser el mejor hombre posible. Que Dios te bendiga. Amigo, ha sido un gusto. 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 Amigo, ha sido